y quien dejó este plazo de limón aquí y yo casualmente iba pasando, nada cuesta le agarrar el basurero, no está ni lejos, ni una cascarita de limón que está ahí pero así todos siempre se acostumbran no por eso, pero si es algo simple que mali, madre, que mali si, mire yo no ando diciendo, miren, yo agarro bien las cosas por el plazo se está contradiciendo con lo que está diciendo, dice que usted anda arreglando las cosas pero dice, si lo hago, se acostumbra, entonces está contradiciendo se estaban partiendo limón y entonces yo le digo que quien había dejado eso ahí porque lo primero y ahí lo dejaron en el colado ese otra cosa que pueden hacer es como dividirse en diferentes zonas para hacer es que ya están, ya están es que hay más división que otras cosas vaya, entonces cerca el pueblo te dio la autoridad de supervisarlas de guiarlas, de guiarlas pero tampoco te ha dado la autoridad de que te creas más que ella o que las trates mal o que las andes, como decimos nosotros, chungueando si antes no te llevabas bien con ellas, es tu momento para que te aprendas a llevar bien con ellas pero pero también como el pueblo pide cambio, aquí dice necesitamos un cambio, mire, con ese, por cierto necesitamos con ese entonces, como el pueblo está pidiendo cambios y yo lo dije, no soy tan mala onda para decirles Ismari, mexicana o Yane, ya no continúen sino que la he dejado, la he aguantado y ahí estamos pero, si no le gusta este cambio usted está en su derecho de decir ya no quiero seguir mejor hasta aquí llego me refiero no solo a ustedes dos, sino también a la mexicana porque yo sé como es la mexicana y su modo que tiene y esta idea a ella no le va a parecer nada, nada, nada porque ella está acostumbrada a hacer lo que le da la gana no le gusta que le digan nada a la hora que sea tiene una gran prepotencia tiene un gran garbo, es pesada y etcétera, etcétera, etcétera entonces, cuando cuando venga alguien claro, claro, claro pero de buena manera va, no a ponerse a pelear en este caso, digamos ya es hora de ir y todo pero así como ayer pasó, que le dije había un desorden ahí en la mesa y todo digamos, ya todos se fueron y en ese momento la zarca se va y también la mexicana y todo y usted ve usted y manda al grupo y este desorden que pasó ahí le caería por no verificar antes de irse que todo esté bien por no verificar a la hora de irse por no verificar a la hora de irse entonces sería pues sí, a ella no, por no verificar antes de irse por unos 5 minutos perder y verificar que todo está en orden ajá, exactamente pero pero vos te salvás por ejemplo yo no te voy a decir vaya, en ese caso de ayer que dejaron unas cosas y se fueron más que todo la Ismael porque la mexicana la vio y dijo pues esta señora no lavó nada y se fue dijo, la mexicana va entonces la Jenny le dijo ay, déjala y mañana que la laven dijo, entonces por eso quedó vaya entonces, si vos te percatás de que ya no dejaron limpio o listo algo que se va a necesitar vos lo vas a informar mexicana y Mari se fueron y no dejaron esto entonces vos te salvás ahí porque vos si supervisaste las que no lo hicieron fueron ellas pero si ya nadie supo y todo por ejemplo en la mañana va chivo vas allá a verla ahí cerca del del refri y viste esas papas que estaban ya pudriendo o que ya estaban muy muy viejas y vos le decís vaya Ismael y mexicana miren esto tiene que usarlo hoy porque si no se va a echar a perder y si ya no lo usaron y después vamos y encontramos eso vos te salvaste porque vos le dijiste así como dijo yo traté de salvarla yo traté de salvarla le dije a la mexicana en el oído le iba a decir mexicana mía y ella le expliquaba ya voy a ir me dijo pero no sé si se puede crear un grupo con ella y así vaya entonces ajá también puede ella la puede salvar eso le llega a decir a la mexicana una llava y después el grupo puede ponerle ya les advertí de las papas y todo esto ya en el grupo entre ellas queda ya si ya después le llegan a decir no no los aviso miren o en el mismo grupo también ahí mejor porque así sabemos que ya les dijo sí sí mejor vaya entonces como le digo entonces como le digo si a usted y Mario a la llana o a la mexicana o a veces cuando la Jenny también se queda en la cocina porque también incluye cuando la Jenny se queda en la cocina es responsabilidad de ella pero yo bueno cuando yo me he quedado yo siento de que es responsable pero es que sabes cuál es tu problema de que vaya vos andas trabajando haciendo limpieza limpiando por aquí por allá pero cositas así como ir allá ver las frutas que digo las verduras que están arruinando y todo eso vaya de la refri varias veces me ha visto a mí limpiándola no me va a decir que no limpiándola una cosa es limpiar y otra cosa es ver lo que ya está arruinándose o que se va a arruinar porque aquel día la refri tenía un gran pesor no le quise decir yo a usted yo le digo a la mexicana me peleo con ella cuando usted le llama la atención a ella hasta por culpa de ustedes me la harto yo porque ustedes no hacen bien las cosas la puerta de la refri tenía un solo pesor que antes no se arruinó de ahí y le dije yo a la mexicana mexicana que pasa con esto venía a ver ahí estaba yo hasta me acuesto allí porque no alcanzo bien para el fondo en este y para limpiar bien con el trapo llevo más con y lo paso con jabón y después le pasó la toalla vale entonces cuando te quedamos cuando quedamos en la cocina también incluye la supervisión de las arcas así que como le digo y le repito yo conozco la mexicana como es entonces no no le va a gustar nada el cambio pero igual si no le gusta pero necesitamos cambio 2024 estamos estamos con cambio entonces todo por la mejor mejor salud porque incluía la salud de nosotros también todas esas cosas arruinadas que están no es nada pero unos 16 cursos me dieron si si yo lo que le podía digamos tal vez recomendar a la sárcava digamos en el aspecto de que podía usar esta metodología que se usa en contabilidad método PEX primeras entradas primeras salidas los primeros que vaya comprando así como de fruta es los primeros que vayan porque por lo menos lo que compró hoy le dura para unos días pero ya tenían esos que vayan despachando o sea por ejemplo si hubiera comprado papas en la gladi y las que ya están arruinándose porque ya están ahí y dejar las otras ahí guardaditas para el siguiente día hoy no le trajo papas porque también más ajá pues si como si están podidas esas pues si vaya entonces llane ve a la sárca porque si ella le dice algo de buena manera le dice llane los baños no están limpios y usted se le pone al brinco a ella que te voy a matar entonces no yo no más digo yo no más digo porque la llane también se enoja que le digan cosas si que no es rato así que le digo veala bien porque ella va a ser supervisora partida ahora o sea no le va a venir ah bueno son nadie para demandarme que lo único que me puede decir algo es Jonathan que no se que no porque ella fue elegida por el pueblo y el pueblo el pueblo manda el pueblo tiene voz y voto así que ella si le dice llane mira hay que hacer limpieza ahí porque no ha abarrido ahora usted va a agarrar la escobita y empieza a hacer la limpieza de ahí por si se le ha olvidado pues vaya entonces claro llane por eso ah pero no solo la verdura sino que en general aquí todo yo le ayudé a limpiar la verdura si la que trajeron también va que digamos si agarran solo la llane de patito le puede decir a la zarca ah si le puede informar vaya entonces si la han agarrado así como que solo a usted y usted dígale a la zarca dígale mira zarca fíjate que estas dos viejas desgraciadas a mí me dijeron que hiciera todo esto y ella sentada en teléfono yo solo yo la limpie o nadie la limpie yo solo yo la limpie usted familia de la zarca va llane mi familia de la zarca va mi familia de la zarca va mi familia prima prima entonces este y Mari estamos va chivo su mejor amiga de la zarca es la supervisora va chivo entonces ahí le chambrea por favor la mexicana ya no no llevan bien va eso es lo que me sorprende a mí eso me sorprende a mí que no se llevan no 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 se llevan bien pero cuando están huevoneando en esa mesa las dos ahí si se llevan bien hay que estar pendiente de que haya hielo el hielo habiendo tanto freezer aquí no puede faltar hielo vaya entonces zarca que le parece a usted esta nueva responsabilidad que puede traernos ofrecernos de cambio usted y va que digamos que así como la zarca va que que ella ve que no no hace mucho muy bien el trabajo porque tal vez el teléfono o algo ella puede tomar medidas si no están avanzando y después a mí me la van a aplicar no ese tipo de cosas sí vaya vaya pero tampoco meterte el problema vos le puedes decir vaya mexicana ya digo y mari den el teléfono por favor porque miren si no después viene choco o sea no venirles ven quitárselo no 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 si no pues sí exacto entonces nomás decirle ya si no obedecen va mire choco en el grupo mire choco fíjese que la mexicana está en el teléfono y yo se lo advertí y hay tantas cosas que hacer si vaya entonces zarca que le parece este esta nueva responsabilidad si porque todos los que el crío le comió la lengua se cayó por contra el diálogo si tu miedo por ratito todavía le di a pego si que le puede venir a su cronista la zarca y cómo tiene el teléfono en su cuarto no es que la cámara yo la tengo bien ordenada siempre va y yo el que le digo a la mexicana no me toque nada de ella porque vamos a ir a su cuarto y lo vamos a realizar tiene muchos productos y tengo tengo cosas y siempre digo mañana mañana y nunca los de los que acababa todos los meses que viene el el problema es que no tengo ya donde me está que le parece a usted esta nueva responsabilidad y aquí estoy en la responsabilidad bien de que como me da hueva hacer eso de tal vez le digo al azar que que me ayude para obtener eso de ahí pero creo que está es que ya es bien de nada así en 99.9 no pues chocolate va a hacer funcionar lo que veo tal vez con la mexicana y con el mar y yo es bueno cocinando depende no 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 es solamente depende cuando el mar es así como la mexicana a veces no fíjese que no yo no soy así de que ajá tan ordenado ajá yo no soy tan así ordenado que se diga pero yo si a veces con esa mamá me decirle mire tal cosa o hace tal cosa no no